hola a todos bienvenidos otro día más que traigo hoy pues vengo con un vídeo de rebajas de zara y es un haul que me he traído a casa lo primero deciros que lo hice online y que por problemas pues bueno de lo que ha pasado con la nieve y todo esto han tardado bastante en poder traerlo así que bueno eso ha sido una de las cosas que ha hecho que se retrase mucho el paquete pero que no hay ningún problema que yo lo he recogido súper feliz así que os voy a enseñar toda mi compra por supuesto que me lo voy a poner me lo vais a haber puesto decidme en comentarios que os va pareciendo lo que os voy enseñando por favor si os gusta si no os gusta ya sabéis que a mí me encanta vuestra opinión y ahora sin más dilación dentro vídeo bueno pues ya estamos en situación tengo por aquí detrás las bolsas así que vamos a empezar y os tengo que decir pues que a ver cuando las he recibido las he abierto ya y he echado un vistazo eso sí probármelo no me lo he probado lo vais a ver juntos conmigo simplemente he echado un vistacillo rápido a la ropa porque yo soy así el ansia viva me gana y bueno y es que no he podido resistirme pues empezamos con la primera caja y lo que nos encontramos uuuh que tiro la bolsa a tomar por saco la bolsa abrimos esto de aquí y con lo primero que nos encontramos que he comprado ha sido este vestido es un vestido que pone en la web que es de tacto suave en efecto sí que lo es es muy suavecito además es bastante gordito porque es de punto ponía que era mini que era bastante cortito sí que es bastante corto porque la verdad es que yo cuando me lo pongo ahora me lo veréis pero es que parece que sea un jersey largo en vez de un vestido corto yo creo que hay veces que se pasan un poco con el corto y al final parecen jerseys y yo pues por ejemplo me siento más a gusto llevándolo con un legging o algo así pues que vea que no se me va a llegar a ver nada por ahí debajo o si me voy a agachar pues que no tengamos ningún percance os voy a dejar por aquí debajo los precios a lo que se ha quedado rebajado y al precio que lo he comprado el precio original de este vestido es de 29 euros con 95 la verdad es que si no hubiera estado rebajado pues sí que me lo hubiera comprado en tienda por el precio original porque creo que es un vestido pues que tiene un tejido bastante gordito es muy suave abriga bastante creo que para el día a día me funciona muy bien y que además tiene un color pues que es un beige que va a combinar con cualquier tipo de calzado y que pues este tipo de prenda pues sí que la voy a utilizar a diario así que aunque no hubiera estado rebajado yo por ejemplo sí que me lo hubiera comprado hay cosas que yo sí que ya vi en tienda y tenía pues la idea de cómo eran pero sin embargo hay otras pues que en tienda estaban agotadas así que lo he cogido a ojo de buen cubero por internet y pues para que veáis realmente lo que pasa cuando coges las cosas de internet sin haberlas visto presencialmente y que pues que podemos tener muchos fallos a la hora de hacer esto por eso siempre os recomiendo que veáis mis vídeos que están para ese tipo de cosas pues para que luego vayáis a la tienda sobre seguro o para que podáis comprar por internet sin tener ningún tipo de fallo seguimos con esta blusa y es que es una blusa oversize pero es súper 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 oversize y cuando digo súper súper oversize es que yo no me esperaba que fuera así de gigante es que podemos meternos tres merys dentro de la blusa y aún habría sitio para una mini meri está el precio original era de 25 euros con 95 no es transparentosa veis que está bastante bien los botones están muy bien son basiquitos esta es la típica camisa pues que te puedes poner por encima un chaleco que ahora se está llevando mucho de moda o que te puedes poner pues cualquier jersey y dejas este cuello por encima asomar y para ir bien guapas y súper bien y además es bastante larguita por lo que pues el jersey te queda de normal por aquí y la blusita pues se ve caer por bajo lleva aquí a los lados unas gomitas y al lado se queda abierto la abertura que eso pues me había parecido también original porque no es la típica camisa que tiene por los lados cerrado y que es una básica y ya está sino que ésta tenía pues estos detalles que esto pues la verdad es que queda muy bien yo la verdad es que esto lo voy a tener que devolver porque ya os digo me ha quedado inmenso así que nada es una pena pero esto se va a volver a la tienda que le vamos a hacer continuamos con otra de las prendas que he cogido para estas rebajas y es esta camiseta de dumbo y ésta sí que me ha encantado me ha parecido muy divertida el color azul es precioso es un azul clarito y además tiene el dibujo por delante pero es que también nos vamos a encontrar con el dibujo por la parte de atrás no sé cuál de los dos sería más bonito porque me han gustado los dos con esta camiseta me pasa igual que con el vestido del principio y es que yo pienso que me lo hubiera comprado aunque no hubiera estado de rebajas porque la veo muy bien de precio y de calidad ya que es bastante gordito el tejido no es tan tan finita como otras que tienen zara y el precio original de esta camiseta era de 15 euros con 95 tengo que deciros también que es bastante cortita no tapa el culete queda por encima pero bueno esto se pone con un vaquerito y va a quedar también muy bien aunque yo como soy así pues os lo estoy enseñando con mallas así que me vais a ver absolutamente todo chicos me acabo de dar cuenta de una cosa y esto me pone de mal humor pero que luego enseguida se me pasa veis ya se me ha pasado y es que resulta que he encontrado en este jersey que había pedido me acabo de dar cuenta de que tiene una falta y cuando digo una falta no sé si se ve lo veis esa raya ahí en medio y eso es una tara de las que suele tener varias prendas que hay prendas que les pasa esto y es que salen así pues de fábrica así que me da mucha rabia porque ya estoy tocando el jersey lo estoy viendo que es súper chulo es de estos cortitos tipo top la manga la tiene ancha veis o sea que es una monería este yo lo vi súper agotado en mi talla en la tienda y oye ya que lo había encontrado por internet pues me da mucha pena ver esto pero bueno que yo que sé no pasa nada va si es que al igual puesto ahora lo vemos igual se disimula y no pasa nada así que yo me lo voy a quedar igual si es que hay que aceptar las taras y las sin taras no pasa nada si hubiera sido otra cosa pues bueno tampoco le puedo dar mucha importancia así que no pasa nada os comento sobre el jersey y es que es un jersey bastante grueso es muy gordito va ahora estupendo porque estamos pasando unos días de frío impresionante y mirad que anchita es la manga eso me gusta mucho porque es de estos así súper abrigaditos y súper cómodos y además tiene un cuello muy cerrado que eso también me interesa a mí mucho no soy de llevar los cuellos así muy abiertos y lo único pues que tenéis que tener en cuenta que es tipo top que es bastante cortito la parte de abajo yo le pongo una camiseta debajo una básica y se soluciona todo en esta vida y ya está y lo llevo así pero sí que hay gente pues oye que lo lleva sin nada le gusta más llevar en las prendas como realmente tocan y pues lo llevan sin debajo nada eso sí la parte de abajo pues se tienen que estar congelando pero oye para gustos colores el precio original de este jersey es de 39 euros con 95 este ya lo veo más cañazo seguimos con la bolsa número 2 y con lo siguiente que nos encontramos es con esta camisa en este caso es de antelina es de un color marrón color topo preciosa mirad la parte de atrás es buenísima es bastante larguita yo pensaba que era más corta viéndola por la web porque la chica pues la tenía metida por dentro del pantalón que se ve que estaba el pantalón a juego pero yo cuando la he comprado pues el pantalón ya no existía ya estaba agotado así que me conformo con la camisa que está muy bien y estas son las manguitas el cuello también está genial los botones son muy bonitos también lleva estos bolsillos súper grandes en la parte de delante es bastante abrigadita y prendas de antelina tengo muy pocas así que ésta pues no va a venir estupendamente va a ser una de las prendas que tengo menos en el armario así que estoy muy contenta con esta camisa y en este caso el precio inicial eran 39 con 95 y ahora pues se ha quedado genial de precio es bastante anchita es muy cómoda creo que puedo llevarla también como sobre camisa porque me la abro y la llevo cualquier básica debajo y va a quedar estupendamente con un pantalón vaquerito esto va a quedar muy bien o con algún pantalón negro de estos acopladitos pues también va a quedar estupendamente vamos con la última prenda y es que aquí he hecho una metida de pata importante porque yo miré por la web y dije hay que rebeca tan bonita se pone de tacto suave que maravilla pura todo fantasía qué pasa pues que ahora ya me ha llegado a casa y me he encontrado con que muy a mí pesar era tipo top qué pasa bueno no pasa nada pues que me lo voy a tener que poner con alguna camiseta debajo y yo no soy de enseñar tipo top así que nada me pondré debajo cualquier básica y bueno la verdad es que es muy bonita así que es de tacto suave como dice y la manga también es muy bonita es súper confortable es muy cómoda estaban varios colores yo me la cogí en color gris y la pena que tengo es esa pues que es muy cortita y me llevado esa sorpresa pero es que todo en esta vida pues no se puede tener así que pues tenemos una rebequita muy mona muy cómoda pero cortita y en este caso pues el precio inicial es de 17 euros con 95 da bastante decidida bastante talla supongo que esto a la hora de llevarlo puesto pues va a ceder también un poquito hay que tener eso en cuenta que hay prendas pues que dan luego un poco de sí sobre todo a la hora de llevarlas es un gris medio que es muy bonito y eso pues me está ganando me está ganando tengo más paquetes pendientes de llegarme así que ya os iré enseñando conforme me vayan llegando porque pues yo ya siempre os digo que si necesitáis comprar cositas de ropa x cosas pues que aproveché siempre las rebajas porque siempre son fondos de armario muchas de las prendas que están en las webs o en tienda y que siempre nos van a servir y les vamos a dar uso así que siempre os recomiendo también que aprovechéis las rebajas como estoy haciendo yo y compréis pues lo que veáis necesario pues yo estoy bastante contenta con la compra chicas menos la camisa la rosa que cabemos yo y unos cuantos más y la rebequita que estoy estoy ahí ahí ya os iré diciendo que hago con ella porque estoy en duda pero seguramente me la quede pues con esto sólo me queda deciros que hasta aquí el vídeo de hoy de mis compras online que no olvides suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho y que te espero pues en el próximo vídeo chao chao chau